Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Hoy cumple nada más y nada menos que 50 años el mejor jugador del mundo. Roberto Carlos, mi ídolo. Son la 1 a menos 20 y arrancamos la vuelta. Ya sabes, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel Egezón. Bueno, lo primero que vemos es la grúa del fondo sur trabajando en el interior. Ya sabéis que este miércoles vuelve el fútbol aquí al estadio Santiago Bernabéu. Partido de Champions. Así que vamos a ver lo que les da tiempo a avanzar. Desconozco si mañana vendrá aquí el Chelsea a entrenar porque últimamente no vienen aquí los equipos rivales. El Liverpool no vino. Están ahí limpiando y echando un producto en esta parte con una espátula en esa parte de las guías. Ya sabéis que en esta zona sí que están puestos ya los nexos. Avanzan con los tabiques. Y no parece que estos días vaya a haber mucho movimiento. Si os fijáis, todo esto está bastante despejado, salvo en esta zona en la cual están trabajando. Continúan hormigonando zonas interiores. También tienen ahí un palé de ladrillos que están haciendo algún tabique en esa zona del nuevo ascensor. Y por otro lado, como os comento, con esta plataforma elevadora están limpiando algunas zonas y trabajando con esa espátula que veíamos antes. Pero por lo demás, todo súper despejado. Tanto en esta zona a los pies de la torre B como en esta esquina de Concha Espina con el paseo de la Castellana. Eso sí, han traído estas cajas. Pone Mobius. Instalación, aislamiento. Ahí lo tenéis. Pasa otra hormigonera. Y la verdad es que han traído un montón de cajas de ese aislamiento. Y por otro lado, fijaos también en el lateral oeste, todo bastante despejadito. Aquí todo sigue igual, lleno de andamios, avanzando con las guías y la colocación de ese recubrimiento final en la zona de la Viga Museo todavía con esos plásticos de protección. Y avanzaremos ya por Castellana para ver la fachada principal del estadio. Ni siquiera han vuelto a colocar las vallas. Ya sabéis que el sábado hubo partido y no han vuelto a poner las vallas. Lo han dejado ya todo listo para el partido de Champions. Por esta zona del lateral oeste sí que se nota más movimiento. Aún así yo creo que están haciendo tareas de limpieza y de recogida. Veis que tienen ahí algunos contenedores llenos que se los tendrán que llevar. También están trabajando en esta zona donde el montacargas. Imagino que irán a colocar ya esas guías y después el recubrimiento final. Y por la parte alta, por la parte superior del estadio están esas las viseras que no me salía el nombre ya colocadas. Ahí hay luz. Pero ya os digo que parece un día bastante tranquilito y calmado en las obras. Estos son los contenedores que os mencionaba. También hay sacos llenos. Ahí está la puerta cero. Por aquí continúan los trabajos en las guías inferiores. Pero todavía no parece que hayan comenzado a colocar los los nexos. No sé si el miércoles podré grabaros algo porque yo activo el modo Champions y entro en sintonía con el partido y a veces hasta se me olvida grabar las obras. Más imágenes de la parte superior. Todavía algunas viseras tienen las eslingas colocadas. Ya somos 84.000 en el canal. Muchísimas gracias a todos. Mirad lo que me he puesto en el pelito para celebrarlo. Si os fijáis es que no hay ni ruido en la obra hoy. Muy poquito ruido. No sé si no han venido todos. Algunos están de vacaciones o es por cuestiones del partido de Champions y que estén trabajando en el interior. Ahí tenemos movimiento en esta zona de las viseras. Hoy he limpiado la cámara porque en el anterior vídeo muchos de vosotros me dijisteis que limpias la cámara que estaba sucia. Espero que la se vea mejor. Ahí están con las poleas subiendo o bajando material. Y ahí dentro parece que han colocado pladur. Aún así han dejado el hueco para poder seguir metiendo material que todavía no han terminado de cerrar esa parte. También faltan estas lamas de esta zona. Justo la que está detrás de la grúa torre. Están recogidas las plataformas elevadoras y donde parece que sí que están trabajando es en ese caparazón de la torre C de Campeones. El último día que vine, que fue el miércoles, le quedaban todavía algunas guías por poner los nexos. Así que vamos a ver cómo han avanzado y si ya están todos colocados. Ya estamos aquí en esta esquina de la torre C. Otra plataforma elevadora aquí guardadita. Nos asomamos por aquí como siempre y por aquí también. Aquí están con el pica pica en la calle haciendo un agujero. Y nosotros seguimos con las obras. Abandonamos el lateral oeste y en este caparazón de la torre C de Campeones falta en esta guía por colocar los nexos. Están las pestañas y también en la zona en la que están trabajando ahora que pintaron ahí de blanco y ahora lo están volviendo a tapar con un color gris. Como veis en el lateral oeste también está ya todo bastante recogido y preparado para el partido. Aquí tenemos las dos plataformas elevadoras. Y si os acordáis el último día que grabé, os enseñé cómo estaban trabajando en esta zona que está justo al lado de la puerta 21. Sí, 21. La estructura que están formando. Y al lado a la izquierda tenemos el camión grúa de Transgruma. Esquina de la torre C de Campeones y pasamos al fondo norte. Los últimos trabajos que vimos era que estaban colocando las orejetas en todo este fondo. Ya están todas puestas, pero de momento no han colocado esas uniones entre el Classic Bernabéu y el Nuevo Bernabéu. Las orejetas están puestas en las costillas del antiguo Bernabéu y tienen que unirse con esas costillas del Nuevo Bernabéu. Así que de momento zona tranquilita el fondo norte. Ya veo que está todo el suelo también despejado. Está aquí lo del Toy Toy para el mantenimiento de los baños portátiles. Y es que no hay mucho espacio entre un partido y otro. Cuando pase el partido de la Champions, pues sí que aprovecharán para avanzar porque este fin de semana el Madrid juega afuera. Si no recuerdo mal, juega en Cádiz. Lo que os comentaba de los Toy Toy. Y por otro lado están barriendo y limpiando las calles en este fondo norte, que es la única actividad que tenemos en el día de hoy. Fondo norte al completo. Grúa Torre, esquina de la Torre de Decimocuarta. Por aquí estamos viendo ya algunos saquitos con material, bueno, con residuos que se tendrán que llevar. Y por esta parte sí que parece que están trabajando. Hay una grúa de Aguilar, dos plataformas elevadoras guardadas. Y me estoy dando cuenta de que aquí antes había estanterías vacías de las lamas en esta parte de aquí. Y ya se las han llevado. Camión, grúa, donde la puerta 41. Así que avanzamos a ver qué está haciendo la grúa ahí al lado de la esquina de la Torre de Decimocuarta. Mirad ya cómo se ven las pasarelas de servicio. Ahí las barandillas. Cómo asoman. Aquí tienen un montón de andamios. Pero no logro ver lo que están haciendo. Están ahí con... Están saltando chispas. Ahí está la plataforma elevadora, que no es una grúa. Lo de Aguilar es una plataforma elevadora bastante grande y potente. Y a ver si desde otro lado podemos ver lo que están haciendo. Están ahí en esa estructura. Ya sabéis que por aquí dentro colocaron un montón de andamios. Pero salvo que están saltando chispas, no veo otra cosa. También están trabajando en los ascensores antiguos, los tabiques que hicieron. Y en esa galería interior tenemos tabiques tanto en la parte inferior como en este otro nivel. Han dejado ahí algunos huecos abiertos para poder seguir metiendo material. Y donde están con esa plataforma elevadora es trabajando en esta zonita de aquí. Pero ya os digo que no alcanzo a ver lo que están haciendo. Más imágenes de la plataforma elevadora. Ya os digo que están saltando ahí chispas. Y dejaremos a un lado ya ese fondo norte. Estamos en la esquina de la torre de 14. Como cuarta. Ahí están los del palco VIP, el catering. Están reponiendo. Y pasamos a la calle Padre Damián. Están trabajando en las zonas interiores de las lamas. Estarán con esas pasarelas de servicio. Con la plataforma elevadora y también con una mini grúa. Caminamos ya por Padre Damián. Vamos a ver si han retirado los poquitos plásticos de protección de lamas que quedaban en esta zona del Torreón Norte. Y a ver si en esta calle, en el lateral este, están trabajando. Porque como cortan en días de partido, en el nuevo edificio sí que sería posible que estuviesen trabajando. La plataforma elevadora ya se baja. Y ya veis que hoy los trabajos son a un ritmo pausado. Al menos los trabajos visibles desde la calle. Y luego a ver qué nos encontramos en el interior. Que lo mismo, hasta ni han retirado las lonas. Todo puede pasar. Tenemos tres furgonetas en el interior. Y los plásticos de protección se mantienen. Y estos plásticos que quedaban en esta otra parte también se mantienen. Mirad cómo brilla este Torreón Norte. Ahí está accediendo la gente al Tour del Bernabéu. Nosotros también entraremos en el día de hoy. Y bueno, en esta parte están colocando un montón de andamios. Así que irán a trabajar en esta zonita de aquí. No sé, me esperaba mucho más movimiento en esta parte central del lateral este. Porque ya os digo que en día de partido cierran esta zona. Así que podrían aprovechar para avanzar. Ahí al fondo tenemos dos plataformas elevadoras de Aguilar. Y por aquí un camión grúa. Mirad cómo avanzan con los paneles sandwich. Ahí también han colocado ya las pasarelas de servicio. Faltaría una para terminar de cerrar justo la parte central. Tienen que seguir echando esa pintura blanca en la parte superior de la estructura. Pero aquí están trabajando. Y donde más les vemos es en esa retirada de los plásticos de protección. Vuelve el botijo a la obra. Y es que no me extraña porque hace aquí un calor. Un calor infernal, ¿eh? Madre mía. Hemos pasado de un frío a un calor así. Se han saltado la primavera de golpe. Ahí acaban de dejar este palé. Ahí hay una gallina. Hay una gallina pintada. Yo creo que sí. Bueno, así está esta parte central del nuevo edificio. Llevan por aquí pintando estas estructuras. Aunque todavía le falta mucho por pintar. También avanzaron con la colocación de nexos. A ver si continúan colocándola más. Aunque yo creo que todavía no. Porque tienen que seguir metiendo material a este nuevo edificio. Y así van retirando los plásticos de protección. En cuanto terminen de quitar este sector. Y este, la parte superior, ya está totalmente sin lamas. Le quedará la inferior. Que ya veis que también están retirando los plásticos. Así que por lo menos en esta zona sí que están avanzando. En esta parte del estadio. Desde aquí se ve mucho mejor la zona que les queda por retirar esos plásticos de protección. Ya están aquí los de la UEFA. Nos asomamos por aquí y ya veis que tienen todo recogido, preparado para el partido. Vallas preparadas. Y por ahí va la hormigonera. Más imágenes del lateral este. Veis ahí los plásticos de protección que quedan por retirar. Ya son poquitos. Esquina de la Torre A. Plataformas paradas. Y ya avanzamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Última parte de la vuelta por los exteriores antes de acceder al interior del estadio. Vemos el material que tienen aquí al lado de la puerta de los pingüinos. Esto es lo que tienen en el hipogeo, ¿no? Eso amarillo. Mirad qué sucio está. Esquina de la Torre A. Ahí vemos algunos tabiques. Pero al igual que en el resto del estadio, también zona bastante tranquilita. No han avanzado en la colocación de esa fila de lamas que se han quedado por la mitad. Y tampoco han vuelto a poner la lama que retiraron. Eso sí, que sabéis que las brejetas sí que están puestas todas. La grúa sí que está trabajando. Fondo sur al completo. Y accedemos al interior. Bueno, pues ya estamos en el interior. Y como veis, está el modo Champions activado. Ni siquiera han retirado las lonas. Se mantienen. Están probando la U Televisiva para el tema de los anuncios. El césped parece que todavía resiste. Ya lleva dos partidos aguantando. Grada abatible totalmente cerrada. Están trabajando en el mantenimiento del césped. También limpiando los asientos. Ya han colocado las lonas de la Champions. Y aquí está todo preparado. Incluso mirad dónde han colocado unas lonas de la Champions. Aquí que pone Champions League UEFA Respet. En esa parte del Sky Bar. Y solo están trabajando en las cerchas. Que aquí está la cesta. En estas cerchas del fondo sur. También tenemos ya preparados los banquillos. Con el escudo del Real Madrid y del Chelsea. Han colocado estas lonas que suelen poner en la Champions. Y ya os digo que han activado el modo Champions. Lonas puestas en la grada baja del fondo sur. El quesito que ya se estrenó. Este córner del fondo norte con el lateral oeste. Ya se estrenó contra el Villarreal. Ahora parece hay un parche. Porque como veis y ya sabéis. Están puestos los nuevos asientos. Y la verdad es que hay diferencia con los antiguos. Así que por eso queda ahí esa especie de parche. También están puestas las lonas en el primer anfiteatro. En esa zona de los palcos. En el fondo norte todo sigue exactamente igual. Las cerchas están guardadas. No han empezado con las lonas ni en el fondo norte. Ni en el lateral oeste. Tampoco han terminado de colocar esa parte de ahí. Skybar. Lateral oeste. No llegan con los palcos VIP para el partido del Chelsea. Veis que todavía no están terminados los palcos. Así que para este partido no se podrán utilizar estos palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. Seguirán inhabilitados porque no están terminados. Lonas puestas modo champion. Y el fondo sur exactamente igual. Están limpiando los asientos. Ahí las columnas. Tampoco han terminado de colocar las lonas. Faltan ahí dos sectores. Y como os digo están trabajando en las cerchas. Que todavía no están totalmente guardadas y escondidas. Es en la única zona que tenemos movimiento. Además de la limpieza de los asientos. Ya están aquí también las televisiones para preparar todo el partido. Bueno, partidazo contra el Chelsea. Cuartos de Champions League. Partido de Ida. Aquí podéis ver mejor los trabajos con la cesta. Han separado tres y tres cerchas. Y están trabajando justo en el medio. Vamos a ver lo último que nos queda que es el lateral este. Mirad, en el primer anfiteatro lonas colocadas. También en la zona de los palcos. Bueno, lonas modo champion. En las antiguas casetas de la prensa. Las antiguas cabinas. Todo sigue exactamente igual. Atrás están las nuevas. No tiene pinta de que la nueva grada esté disponible para el partido del Chelsea. Eso sí, parece que ya han terminado de colocar las viseras. Vamos a ver toda esta zona. Que está llena de andamios. Y donde están trabajando ahora mismo es en esta parte de aquí. Tiene ahí una especie de malla de protección. También andan con la línea de vida. Estarán preparando, creo que están colocando las mallas de protección para la zona visitante. Si os fijáis, se ve como, madre mía, como está ahí colgado. Como han puesto ahí como una especie de malla para que si tiran algo no caiga a los aficionados. La red que suelen colocar a la zona visitante que llega. Madre mía. Pues le van a dar una buena zona de visitante. Es bastante amplia. También vemos esta estructura que hace días veíamos cómo trabajaban ahí. Ya no están puestos los andamios. Luego los volverán a poner después del partido del miércoles. Y es que parece como si el partido fuese mañana. Pero todavía queda tiempo. Queda tiempo cubierta. De momento no hay. Menos mal que ya viene el buen tiempo. Y no creo que llueva. Lo he dicho, ya han terminado de colocar las viseras. Y no creo que habiliten la nueva grada para este partido. Así que ya será si llegamos a semifinales. Para semifinales de Champions. Que yo espero que sí que lleguemos. Ya veis que está todo listo y preparado para el partidazo. Partidazo contra el Chelsea. Pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis dejarme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. Tampoco de darle al me gusta. Y de suscribiros ahí abajo al canal. Que es totalmente gratis. Y así no os perdéis ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.